No me faltaban un segundo para el turno A ver si te dedico Hey, ¿qué pasó? Puta con... No hay pro... No, no 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 hay pro... No hay pro... Lo despeleamos ahora Ok, lo despeleamos No, no tengo No ¡No! ¡Suscríbete muy pronto ¡Vamos PER Butyl! ¡Abogad un plato! ¡Para ver, la pierna sea! ¡Suscríbete muy pronto! Entonces llegue a Ehech���ville No. No. Ah, no. Dios que funciona el juego. Uuuu. No. Me da miedo a Holt. El guardián teo ese. Me da miedo acercarme. Ahí va. Sí. Sí. No. 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 Más de orden o menos para puse eso. ¿Dónde vas? Empecemos. Ese que iba como más atrás. ¿Toma el pollito? Lo mismo. Coyito Inviscerante a su Pandru Pulealos con el... Pulealos con los Hats Pero hoy día sí con el... ¿Va? ¿Qué? No vamos No sé por dónde es Pandru No sé por dónde es Pandru Si le crees a Pandru ¿Cuándo pasa a borrar eso de noche? Pero me de nuevo me la hice Pandru Agarramos tiempo Y se despele una vez a Pandru Es que entre más... Grandes se me puede más rápido cargar Poniendo la drampa, gorro No 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 ¿no? ¿qué pasa? ¿tirense? ¿tirense? ¿y los otros dónde han manchado? no los veo ahí viene está, miren ahí vienen para acá uy no ya tuvimos el primer baneado por lego hace un rato el primer martillazo lego bañé el panero porque le dejaron un pene y lo cojo ¿qué? le bañé el panero porque le dejaron un pene le dejaron un pene digo que le dejaron dibujando pene pichulitos prepucios grandes ¿qué onda con mi prepucio? este órgano lo vamos a ocupar para el primer pack de arte del boss si eh vamos hay que reventar a este no más hoy lo bogeé porque lo activé en una aventura se interrumpió tres magos están cerca de los bichos están los que enfocaron hay que matar al otro lado se desaparece es que al mago tiene line se lo sacaron tiene dos pues ya me muero dispelían a panter vamos no 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 ¿cual de esos tres eres? ah el azul Para redirigir a la grota Si No, va a esquivar Hora de ahorro Quédate, quédate, quédate Por la chucha Me corto el siguiente Quédate Quédate, quédate Yo estrellado Me corto a la expiración Me corto al hechicero Ah, se curó Pasa que el interrumpir es un char, entonces a veces Quiero matar Como quiera Interrumpo y se mueve un poquito Quédate ¿Le tomaste el orden? Con la izquierda, derecha Que tiene Han Izquierda Ojo, ojo Aunque también hay otra que se pueda hacer Quédate Espérame Ah, tú en... Dí si tienes el Minshu o algo así que te llamas ¿Qué? La lanza está, entonces Acá ¿El Micha? Dice que reduce el... El área de... Acá Dice que reduce el... De ahorro, ¿no? El área del agro Sí ¿El agro que la lanza? El ojito El ojito El ojito ese se... Oiri morado El ojito... El ojito que reduce el rango que te pueden detectar los enemigos Sí Tu buffo Voy a morir Se murió No, no está escuchando Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Estaba hablando vivo Sí Es el sardí siguiente con A6 Tu buffo que te reduce el rango en que te detecta los enemigos Sí, el Mindsuit Eso te está preguntando cuando Lo estuñado no más No le tirá todo esto Debe tenerlo No, no, le teca No, no, la descanse Espella a Pandelos No, no les corta el boli No, no, no corta nada ¿Quién tiene una lanza? ¿Se la tiró este o no? Si, la lanza se la tiramos La hay ti dicho grande, ¿no? No, porque tenemos el buffo del directo. Es un buen punto estimado con Chutumadre. El fail también reduce 10 shardas, lo que me pueden ver los demás. Sí, pero el otro a todos. ¿Y qué? El otro a todos, digamos. El fail es para cualquier cosa, el buffo nuevo es para humanoides. ¿Solo humanoides? Humanoides y dragones. Porque fue lo que le tiraban Mane Shoot o lo que llamé a Mane Shoot. Y pasaban por ahí. Claro, igual solamente sirve para los prieses, los demás es lo mismo. Sí, funciona. Un segundo. ¿Quién tomó el mazo? ¿Qué hace el mazo? Un segundo a uno. Estunea y pega. A cualquier objetivo, excepto a los botes, obviamente. Yo lo puedo agarrar. El escudo no lo voy a agarrar porque ya tuvimos una buena experiencia recién. No, eso no es más. Vamos a estudiar el... Qué buena cosa. Esta, tengo el mazo. Ah, la patrullita. No, la tengo. La distraída. Acabamos de correr en la esquina mamá. Vámoslo en la esquina Te invitaron a un café, por lo menos, primero, antes, no sé El oscurito Cuidado con Amaran Cuidado con Horror Cuidado con Amaran Cuidado con Amaran Cuidado con Amaran Tengo un trance Tengo un trance Tengo un trance ¿Aquan el trance? Ahora al grano Me corto No Me corto el fiebre Tengo un trance 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 Lucía Agarra la Amaran No tiene un trance Tengo 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 un trance Y ese es el Doku Al menos, capaz quizás no cambiaron pero La desgracia antes decía el Priest y ahora no lo dice más No, no, es para ti ¿Y al bicho? ¿El vancho? ¿Al micho? Se le retira al bicho Y le queda un D.B. El nicho. El nicho. Sí, tiene la misma animación que el... que el Zap, de hecho. Yo parece que no solamente afectaba a mí. Y embarazca de frente. Bueno, activa el orb, entonces. ¿Me quedo así? Sí, sí, sí. Nos le pegamos de espalda, así, en teoría. Vale. Dejalo acomodar un nuevo. Vale. No, hay que... No, no, no. Corto X. Voy a stuniar X. Bueno, corto calavera. Voy a ser un forro. Corto. Tiene que ser el tanque, quizás, también. Veo, veo. Sí, puede quedarse. Ya llegó. Después de que castee el sonar, nos metemos. Sí, sacrifice. Obvio. Ahora. Me interrumpo. Me voy a quedar acá con los dos. Ah, mira, la muerte común. Ahora. Métanse. Sí. Por otro punto, tengo cuidado. Pero es alguien más cerca. Es relativamente más cerca. Fui a sur. Uy. Señor. El lagro. Nada apagado. Ojo, ojo. No. Se dio la vuelta. Tire la... La bolita que tenía en ese, ¿no? ¿En serio? Sí. Ojo, Dios mío. Ahora tengo una sola bolita. Mami. Bueno, quedamos, ¿no? CC o... C. Verde tiene CC. Un poco más. CC o morado. Hacenlo ahí. Ah, bueno. Estaba utilizando el morado. Eh... Esto. Hacemos los amigos del morado. No. 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 No me muere, papá. Se devolvó. Noándose mi��se. No se devolvó. He viejo del pobre. No lo viste Estoy troleando la pierna Hola Uy, horror Este no dejan, no dejan más Tira sobre el bicho Bueno No, 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 no No, no Me metió el gancho en la raza Corta Muy cumplido Al cortito Buen ahorro en esta parte de la vida Voy a tirar ahorro No 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 Tengo lorbo todavía Para el otro, para ganar uno de los gorditos ¿Cuánto es el lorbo? Conchito, no me dejan interrumpir nada ¿Qué es el lorbo? ¿Qué es el lorbo? Conchito, no me dejan interrumpir nada Cuando tengamos al que ir para vivo Y cuando nos mostramos el que es el lorbo A ver si me da ¿Qué es el lorbo? Interrumpir ¿Qué es el lorbo? No muero ahorita Deja de moverlo, mierda ¿Qué es el lorbo? 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 No se mueve Sale de rango Sale de rango Tocando Ahí, ahí Aguántate el lorbo tiroselo a la mano si, si, si pa atrás, pa atrás se va a polearlo se polearon ah, este se poleará solo, si bien pa atrás si si, se poleará solo es muy super acusen al play eeeh ataco esperar regen de canela y me he metido el pato si, baja no es que se ha vuelto a la pantalla ahí llegó, ahí llegó vamos caa pa atrás me he echado pa atrás me meto debuff esto ah, si muy ordinarios me tiro error es que estaba pasado el porcentaje de pan pan y si, esto todo sumo ah, bueno se ve este pack y el otro creo que no, porque perdimos el el algo está bueno porque usamos el play aca en estos bichos que es interno es un peor no si, pero ya estaba muerto el bicho no 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 pero me imagino que lo hacemos por el lo hacen adresivo por el play aca creería yo ya ves super alta no 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 y 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 x x x x Ahí va Chucho Casteas, apunten hacia la plataforma si les toca su buen marca La marca que voy ¿Qué pasa? No le maten, no le maten No le maten No Hay que apuntar a la plataforma si los maten Apunta el boss, apunta el boss Espera, no Lo jazan Uff ¿Cómo lo lleve para allá? ¿Qué dicen? No le maten 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 ¿Y que no vas al puente? No No, no Te morí y tu cuerpo aparece acá arriba Y... No le maten No, no No venís con el de Hugo y el o nada No No Ojo Ya 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 Me que P El hijo de puta Al transportazo ¿Me da aquí? Si No, yo creo que mejor me... ¿Me mato o voy? No sé Tiene que ver el cáncer del reset Mejor voy yo Yo tengo, lo tengo, lo tengo Como quier No tengo nada, me está quedando palo, ahí puedes conmigo, te voy a lanzarte la curita Pero otra, me voy a matar Me revivé, sí, está así, ojo a la tormenta, eh Tengo uno, tengo uno, padre, como quieras Mejor guardarlo, es guardarlo, tío Menos más Andrés y Luis de la Madre Sí Cuidado a mí Ojo Mira Ya tengo ese de nuevo Ojo en la mina, burpo, apetito a morrer Ojo, la tormenta Están Renato Esto es lo que hace, ¡Suscríbete!